Hola, Emilio, ¿cómo estás? Buenos días, Roberto. ¿Cómo está todo? Bien, bien. Mira, quiero dejar claro una cosita. Y es que tú no estás haciendo un segundo programa. Porque es que si hacemos segundos programas, nunca voy a terminar. Y ya yo estoy muy cansado porque esto tiene un trabajón atrás muy grande. Pero sí, es importante advertir que en el momento que estábamos hablando, se fue a internet, después llegó con una sesión mocha. Y mucha gente luego de que quedó infructuosa la finalización. Se cortó. Sí, se cortó. Entonces, esto es una continuación del capítulo anterior, ¿no? Exactamente. Vamos a recapitular un poco en qué quedamos. Que era la importancia de estudiar el derecho administrativo, no, el registral, ¿no? Claro. En la Constitución venezolana. Entonces, quiero que en esa misma línea nos hables de la situación del derecho registral y notarial en Venezuela, para después montarnos en otras ideas bien interesantes. Sí, bueno, ahorita el derecho registral de nosotros estaba bastante encorazado, ¿no? Primero porque tenemos registradores que no están de verdad capacitados para ocupar los cargos, inclusive no cumplen ni siquiera requisitos mínimos los cinco años de graduado, ¿no? Hay registros donde tenemos registradores que no tienen esa, que no cumplen ni siquiera con ese requisito mínimo. Y además, no es solamente tener cinco años de graduado, sino tener cinco años comprobados de graduado con ejercicio profesional, de alguna manera, con aplicación del derecho en la materia, sobre todo, si va a ser inmobiliario en la materia civil inmobiliaria. Porque es un tema complejo, muy amplio. Y aquí la gente lo ve de una manera muy fácil, ¿no? Muy alegre. Inclusive aquí resuelven las cosas a veces con gestores, los abogados. Por eso te digo que el gremio tiene una gran responsabilidad en tomar las riendas de la seriedad que requiere el ejercicio de esta actividad. Mira, sí, no es cosa menor, no es cosa menor la responsabilidad tanto del Estado como de los funcionarios y específicamente de los registradores, que tan es así que te piden fijar alguna garantía, ¿no? Por las gestiones de los registradores. Y no quiero entrar, digamos, en profundidades, porque la situación que actualmente estamos atravesando Venezuela no podemos quedarnos trillados allí. Yo creo que lo importante es avanzar. Es avanzar y más aún, visto todo lo que está pasando a nivel mundial y las nuevas tecnologías. Y en esa misma línea de que hay que avanzar, yo he tenido oportunidad de leer algunas propuestas tuyas de cómo debe ser la preparación, no solamente del registrador, los registradores, los notarios, sino de los funcionarios en general y abogados en materia registral, inmobiliaria, por un lado, pero vamos a hablarlo general. Háblanos un poco más de cómo crees tú que debería ser la preparación del profesional del derecho hacia el lado registral y hacia el lado inmobiliario más específicamente. Bueno, yo voy hasta el punto que inclusive las universidades deberían de reformar un poco el peso y la ubicación de la materia registral en el programa, ¿no? Hay una universidad que ya lo tiene, la materia registral, así lo que la tiene como una materia delictiva del estudiante. Pero después que una estudiante de derechos ve ya contratos o ve por lo menos civil bienes, tiene ya que prepararse para realtar esas situaciones fácticas que se presentan en un mueble, plasmarla en un documento. O plasmarla en un documento, por ejemplo, cuando se modifica el curso de un río por motivos naturales y vas al registro a decir que ahora tu terreno ganó o perdió superficie, como pasó en la Guaira. En la Guaira el Estado prefirió resarcir a las víctimas de una manera lineal porque no sabía cuánto tenía cada uno de ellos en sus propiedades. Esas propiedades desaparecieron. Y fíjate que ahí en la costa de Vargas se ganó mucho espacio, terrenos que estaban a la orilla del mar. Hay muchos factores que influyen en una propiedad. De hecho, yo, tú sabes que esto tiene que ver también con la ley de seguridad y defensa, por ejemplo, y una vez dictado un decreto de seguridad y defensa del área metropolitana de Caracas, los alrededores de Fuerte Tiuna, de la aeropuerto de La Carlota, de todas estas áreas, y yo plasmé con unos técnicos en un plano esa área de seguridad y es impresionante la cantidad de propiedades afectadas en Caracas por ese problema. Eso no sabe un instructor, eso no sabe un profesional del derecho cualquiera, eso no sabe un especialista que a la hora de asesorar a una persona de adquirir o vender un inmueble le puede decir, mira, estás afectado por un decreto de seguridad y defensa. Y eso lo deberías saber desde el día y en las cedulas catastrales de estos municipios no te lo reflejan en esa limitación a la propiedad. Es importante porque vas a tener que pedir permiso al Ministerio de Relaciones Interiores de Justicia cuando vayas a venderle tu inmueble, por ejemplo, un extranjero. Entonces, son detalles que yo veo que la gente es que me da la ligera. Cuando ahí me consulta un cliente, algo sobre esto, yo le complico el programa, mando un gestor y dice, no, mire, fue el gestor, fue el que al día sacó la cedula, ya registramos. Sí, pero tu propiedad está afectada y no lo sabe. Eso ocurre muy frecuentemente. Mira, sí, porque cuando uno va, digamos, conversando como estamos ahora, es que, digamos, va extrayendo todo ese montón de elementos que están inmersos en lo que es la parte de la propiedad inmobiliaria. Porque hay limitaciones, hay servidumbres, hay, digamos, pongamos en caso de Caracas. Sí, sí, el cono de aproximación de la Carlota, ¿no? Cómo afectaba incluso la construcción de cualquier edificación. Entonces, hay temas de derecho público, derecho privado, derecho administrativo, derecho urbanístico, derecho civil, los contratos, y lo que mencionabas también de la guaira, de terrenos ganados al mar, ¿no? Cómo confluyen en este tipo de estudios, conocimientos que van más allá de simplemente decir lo que alguien menciona en un registro de notaría y seguir, digamos, como borregos algo. Incluso derecho tributario, ¿no? Cómo se paga o no, dependiendo de la obligación tributaria que aplique, ¿no? Entonces, yo creo que es un necesario abordaje de este tema y debe hacerse a través de quién es. Esa es su función, que son las universidades. Bien sea a través de educación, digamos, formal, que forme parte, a su vez, de la currícula tendiente al título, a la titulación, pero también puede haber por educación, digamos, continua, diplomados, cursos, el colegio de abogados, los colegios de abogados deberían ayudar mucho con esto. Hace poco conversaba con un amigo que tú me presentaste, que es Sergio Saavedra, y la parte, digamos, de cómo en Iberoamérica está tratando de unirse en criterios generales y homogeneizar eso. Cuéntanos tus experiencias en cuanto a ese tipo de interrelación con otras jurisdicciones, otros estados. Sí, bueno, fíjense que otros estados le dan mucha importancia a este derecho, por supuesto, que las direcciones de registro de esos estados tienen una escuela específica de registro y lotería. Por lo menos en Lima, que hay una escuela de derecho a registrar muy importante, que depende de la Superintendencia Nacional de Registro Público. El Colegio de Registradores de España permanentemente tiene ofertas académicas, no solamente para los abogados y registradores españoles, sino para los abogados y registradores iberoamericanos, porque tenemos que tomar en cuenta que estamos en un mundo globalizado. Y Venezuela está un poco más cerrada porque no teníamos el fenómeno de la diáspora, pero entonces la muchacha que se va a Perú y se casa en Perú con un chileno y adquiere un inmueble en Chile y adquiere otro en Venezuela. O sea, se está buscando la manera de crear una red iberoamericana que es la que está promoviendo serio en su programa. Y creo que tenemos entonces que tomar, de buscar la forma de unificar. Casi todos nuestros registros están muy afinados con España, porque obviamente las raíces las tenemos allá. Y España ha sido muy colaboradora en ese sentido. Ellos anualmente organizan un curso anual de Derecho a Registrar Iberoamericano, en el cual yo tuve la oportunidad de participar en el año 2019. Y la idea es seguir formando esa red y tratar de unificar criterios en cuanto a la calificación de los documentos y los principios registrales que harían los sistemas registrales. Tiene un problema nosotros. Tenemos una ventaja que va a ser muy difícil de erradicar. Es que todos los abogados somos notarios. Porque el documento debería formarse ante un notario. O sea, cuando tú me vas a vender un vehículo a mí, acudimos ante el notario y él a hacer operaciones. No como nosotros, nosotros todos los abogados. Simplemente por obtener un título, tenemos prácticamente el carácter del notario. Y por eso yo digo que el predado debería de fortalecerse el estudio de este derecho, el derecho registral y notarial. Mira, Julio, si tú tuvieses la posibilidad actual de poder diseñar un programa de estudios, volvemos, no dentro del punto de vista dentro de la cátedra, para que se vayan a graduar, sino que quien estén estudiando para adoptar, graduarse como abogado, sino ya a los graduados. En términos generales y en líneas y en bloques muy generales, ¿cuáles son las materias que te gustaría que se impartieran? ¿O tú crees necesario incluirlas en ese programa? Bueno, y a eso depende el registro que vayas a, que aspires a asumir la responsabilidad. No sé, un registro inmobiliario, hay una parte importante del Código Civil que habla de los bienes y de los bienes inmuebles y la regulación de ciertos fenómenos físicos que se presentan sobre los inmuebles. Si vas a hacer, si aspiras a ser registrador mercantil, obviamente tienes que enfocarte en la vida de las sociedades, ¿no? ¿Cómo es la dinámica de la vida de las sociedades para poder darle fe pública a las operaciones que ya están plasmando, que no vaya en contra de la ley? Y, bueno, si eres notario, tienes que ser un poco más integral, porque el notario debería conocer de todo un poco, porque tú le notarías, tú haces actas de asambleas, tú haces ventas de inmuebles, tú haces ventas de vehículos, pero tienes que tomar en cuenta muchos más factores. Yo diseñaría, yo a parte de esos cinco años de requisito como para ser notario, como registrador, les exigiría una especialización o algo sobre, o estudios específicos sobre los temas que estamos conversando. Mira, Emilio, hace unos días, y creo que tuviste oportunidad de verlo, conversé con quien es, fue mi tutor de tesis de posgrado, el doctor Armando, Armando Rodríguez. Es usted que el tema que él desarrolló fue el de, el derecho y la ciudad. Me gustaría tus reflexiones sobre la importancia del derecho registral y la idea de ciudad. Sí, es importante también porque precisamente, aquí donde hay un minobio, es municipio de registro, porque el registro simplemente controla la política urbanística de alguna forma del municipio. Y eso lo hace más que todo con las propiedades formales, en cuanto a paraceras y propiedades horizontales. Ahora, hay un gran problema que tenemos nosotros en nuestras ciudades, que son los llamados barrios, hablamos de los barrios, son como marcianos, como estas comunidades irregulares, esas comunidades hay que regularlas, hay que formalizarlas, hay que integrarlas a la ciudad. Aquí en Venezuela hubo un programa que se llamó Rehabilitación Física de Barrios, yo no sé si lo llegaste a conocer, ese programa, el autor José Filabal, no, si no me equivoco, era el que lo proponía, era hacer el estudio del barrio, y de ahí, de ese estudio, tú ibas a determinar y a diseñar cuáles eran las vías de penetración que ibas a mejorar, a lo mejor de los 100, de las 100 casas informales que hay allí, iban a desaparecer 20, a quienes se les iba a apropiar y se les iba a dar una vivienda alternativa para que se ocuparan esos espacios, en creación de espacios públicos, canchas, parques, ampliación de vías, y la idea era formalizar la propiedad allí. Eso fue, eso generó un problema político aquí, porque eso fue más o menos como en el año 98, 2000, y aquí se asumió otra política en cuanto al aspecto de vivienda, ¿no? El gobierno decidió hacer la misión vivienda y realizó esta serie de obras que inclusive no cumplen las normas urbanísticas necesarias para mejorar la ciudad, lo que hicieron fue colapsarla. La ley Libertador, por ejemplo, tenemos edificios sin estacionamiento, que eso por la ley de propiedad y soltar no está permitido. Y ahí es donde tú ves la importancia de una buena planificación urbana con un control registral para que te garantice a ti que el inmueble que tú estás comprando reúne los requisitos de ley para poder formar parte de la ciudad. Mira, mencionas el caso de la Avenida Libertador y es muy grave, no quiero ni siquiera que lo comentemos porque esto meritaría un tema aparte, ¿no? ¿Cómo se desvió totalmente cuál es la idea de control urbanístico e incluso no hay forma de verificar las condiciones mínimas de seguridad de esas instalaciones? Pero bueno, no hablemos de eso. Si haces mención, y hemos hablado básicamente de registro y ciudad, lo que hace es que sea urbano. A pesar de que también sería objeto de un capítulo aparte, ¿qué reflexiones podemos tener de las tierras rurales, de vocación agrícola y la importancia de estudiar sin entrar, digamos, a hablar de derecho agrario, ¿no? No vamos a hablar de derecho agrario, pero sí la importancia de lo que es el registro de la propiedad, en este caso, de tierras con una vocación distinta a la urbana, sino la rural, la agraria, etcétera. Bueno, al final es la misma, es el mismo problema, ¿no? Pero en otro sector, ¿no? Fíjate tú que, por ejemplo, las adjudicaciones que hace el Instituto Agrario Nacional o las que hace el INDI, si el INDI te adjudica a 10 100 hectáreas a una persona que con eso procura hacer un negocio que no es precisamente el de sembrar, sino que esa persona comienza a vender una hectárea por pedacitos, ¿no? Cuando dices a ver, tienes una persona con 100 documentos privados de una hectárea cada uno, pero ya no es el adjudicatario original. Estoy imaginando el problema, el conflicto de propiedad que se presenta allí cuando eso está prohibido, inclusive, que se haga y la gente viola eso a través de documentos privados y cuando tú haces una intervención de un asentamiento campesino no te encuentras con un panorama distinto al que tú tienes archivado del INDI o del Instituto Agrario. En el Instituto Agrario te digo sus malas aplicaciones, ¿no? ¿Cómo controlas eso? Bueno, mira, el municipio que tiene tiernas de vocación agrícola debería tener una dirección de catástrofe que verifique eso y evitar que suceda esas cosas. Entonces, ahí se diluye la propiedad, ahí se pierde el sentido de la propiedad y el sentido social. Yo te la di para que tú se operara la ropa y si era mi edifica y esos problemas los vemos en Huarico. Estos estados agrícolas tienen muchos problemas de propiedad por ese problema. Entonces, ¿tú crees que un programa educativo de formación en materia registral debería incluir la parte, digamos, agraria, no urbana o hacer un programa específico o materias específicas? Porque yo creo que hay particularidades que deben abordar por la profundidad. Ese es otro mundo. El mundo agrícola es otro mundo. Ahí es otro mundo específico y además que se ve con una ley especial que era la ley de reforma ganaria, la ley de tierras ahora fue la ley de reforma ganaria y de drogada. Y después allí también funciona mucho el derecho informal por ejemplo en cuanto a la sucesión de las propiedades privadas plenas en las zonas agrícolas normalmente tienen herencias no declaradas ante el seriano. Imagínate tú y tienen si es heredero que tienen derechos entonces tú ves mucha gente que compra derechos. Yo voy a comprar un derecho en la posesión tal o en la física tal pero tienes un derecho que no es nada. Por eso es que a los fines de desarrollar la política agrícola si tú me fusionas el propietario con la tierra puedes dar mejores créditos como lo decía Sergio en su programa mientras que aquí ¿qué es lo que hace? Bueno pones y garantía la cosecha es lo que normalmente se hace aquí en el llano porque no hay la garantía de que yo vaya a poder asumir la propiedad de ese terreno. Entonces es otro mundo pero es importante. Claro y por supuesto la participación de profesionales que esa es su especialidad. Yo creo que hay que aprovechar también estas plataformas para poder promover más allá del conocimiento digamos concreto de lo que vayamos a estudiar si digamos despertar esa curiosidad por ahondar en el estudio y de ahí vamos sacando muchas cosas. Sí fíjense tú por ejemplo la plataforma continental de la orilla norte de Venezuela cuando tú ves una postal de cualquier país que te da costa tú ves 100 metros de playa limpiecita ok aquí no aquí tú vas tú vas a tu yo por lo menos tengo visto un edificio en Piatucaca que está prácticamente en la orilla del mar entonces ¿quién otorgó ese permiso? Eso no va eso no es culpa del registrador porque ese registrador le llega a toda la permisología urbana del municipio el registrador simplemente registra pero el que compró un apartamento allí que abogado lo asesoró yo lo compro porque está violando dos leyes está violando una ley formal y está violando una ley natural algún día el mar te va a tomar el edificio entonces tenemos que también fíjate tú que en Puerto la Cruz ¿te acuerdas los restaurantes que estaban en el bulevar en el Maseo Colón? Sí eran ilegales y llegó Ari que a lo mejor se sabía y conocía la materia y dijo no mira la vista al mar aquí es para todos ese es un terreno ese es un área pública y quitaron los restaurantes igual pasó en Pelleragua si mal no recuerdo ¿no? Te iba a mencionar te iba a mencionar Playa del Agua porque yo tuve oportunidad de vivir en Margarita un par de años y de verdad que uno ve cómo cómo esa 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 informalidad se va extendiendo este esperemos que poco a poco porque se ha habido intentos de regularizarlo lo que pasa es que ya entramos en otros ámbitos que es el de la parte de políticas y políticas públicas entonces no hay continuidad ¿no? cuando la continuidad debe marcarla es la ley el Estado debe resguardar esas tierras para que tú las ocupe ilegalmente así es pero cuando digo que es la ley no solamente es porque sea digamos un candidato tal o cual o una digamos ideología política que quiera hacerlo es la ley como mandato para todos de que esa debe ser la manera de que debemos abordar el tema ambiental el tema de la propiedad del tema de los municipios etcétera entonces vemos que ha habido un desvío también sí mira una de las razones principales de esta continuación que no es segunda parte sino que es continuación de tu conversación es que hay una parte esencial de de las conversaciones que es a los invitados promover o que promuevan ellos a otras personas que conversen con nosotros otros profesores otros profesionales y tú no te vas a salvar de esa y por eso es que estamos aquí entonces me gustaría que por lo menos que por lo menos nos digas tres este profesores o profesionales que te gustaría compartir con con ellos y que ellos digamos expongan sus reflexiones aquí mira este te voy a recomendar aquí nacional a José Vivas que él es profesor de registrar que de la Universidad de Monte Ávila y este además él ha estado muy vinculado al registro primero de Sucre que es el registro matriz prácticamente de área metropolitana de Caracas de ahí surgieron todos los registros de Latillo de Baruta de Chacao de la propiedad raíz de todas esas de todas estas propiedades están ahí en el primero de Sucre y me parece que es importante que que converses con él conoce la materia y la estudia también esta otra persona que puedo comentarte que puedes tener en tu conversatorio es Andy Rojo él es actualmente registrador en el municipio de Udaneta del estado de Turillo y es una persona que de verdad se ve bien interesada en el tema y muy serio en su ejercicio profesional ahí como registrador en ese municipio y luego hablando del aspecto iberoamericano te voy a recomendar a tres personas con las que puedes tener también una buena conversación que es Jackson Alarcón él es registrador inmobiliario en Lima y además tiene un proyecto ahorita de regularización de tierra que está presentando su tesis en la universidad y está abocado a esa materia que es importante que se trate la regularización de la propiedad otro es Daniel Carrillo con él es importante que hables la jurisdicción administrativa de que tiene ellos para hacer las apelaciones ante las negativas de la calificación registral él es el vocal del tribunal registral ahí en Lima y otra persona que te recomiendo que hables también es Alex Contreras él es asistente registrado del conservador de la Serena en Chile pero yo sé que como los conservadores son son vitalicios sus asistentes son una pieza bastante importante para 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 el registro entonces Alex Contreras está en un proceso de reforma histórico un poquito paralizado pero con él podrías hablar también mira y además de que uno cuando lo ve la perspectiva incluso nacional pero respecto de otros estados uno aprende muchísimo incluso a pesar de que haya digamos por razones culturales e históricas instituciones que uno no abrace o digamos que no no que sea incompatible pero que no no digamos encajan perfectamente pero ayuda a entender las propias instituciones de uno de verdad que voy a voy a contactarlos gracias si me me suministra sus sus contactos eso haré porque uno se nutre muchísimo con ese tipo de intercambio claro claro que sí claro que sí mira si Emilio me gustaría entonces ya a modo de conclusión no digamos si bien estamos digamos más que contestes en que la situación que atraviesa hoy el derecho registral en Venezuela no es digamos la mejor o la más deseada si nos digas o nos recomiendes qué hacer para encaminarnos hacia un mejor derecho registral en Venezuela bueno ya el hecho de que hagamos esta conversatoria y tenemos discusión es importante así estén de acuerdo o no con lo que nosotros planteamos aquí eso me gusta porque abre el debate yo no soy pero la idea es que juntos con los gremios con el gremio abogado con los asesores inmobiliarios con toda esta gente que está viviendo los municipios las direcciones de catástrofe los municipios tratemos de hacer de inserir el área y culturizar la gente en qué significa de verdad un registro inmobiliario o un registro mercantil o cuál es la nuestra razón de existir no es un capricho del estado tener unas personas firmando documentos y seguir siendo un depósito de papeles eso tiene un porqué claro y también evitar hechos que resulten en corrupción porque vemos que quienes han hecho una verificación de todo lo que ha sido la función registral principalmente del 2006 para acá sabemos que se ha convertido en nicho de muchas actividades que no atienden a la verdadera finalidad del derecho registral se ha indirembado la actividad así es mira Emilio de más está decirte que esta esta es tu casa vamos a tratar de hacer y más con otros participantes hemos buscado maneras de hacer como foros en las cuales haya una interacción más directa e incluso más inquisitiva de los de aquellos que nos ven que puedan preguntar y hacemos un foro con varios este profesionales que se hayan abocado a las distintas materias y el inmobiliario es por supuesto no puede faltar no puede faltar no puede faltar perfecto cuando quieras eso es lo que me gusta que se discute el tema eso es lo que me gusta y bueno vas a ser un invitado permanente Emilio bueno estamos a tu orden permanentemente también a tu orden cuando quieras con todo gusto seguro cuídate un abrazo bueno chao 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 Gracias.